El 28 de julio, Marjorie Chinchilla Ortega y su hijo Sebastián Caicedo, de 12 años, viajaron de Barranca Bermeja a Bucaramanga ante la recaída en la salud del pequeño, diagnosticado desde los 5 años de edad con tumor cerebral e hidrocefalia. Hoy se postra a las afueras de Comeba exigiendo de la entidad prestadora de salud la autorización para dos exámenes que el pequeño necesita con urgencia para que pueda ser intervenido de un nuevo tumor que le fue diagnosticado. La mujer, su familia y Sebastián son angustiantes. El pequeño se encuentra internado en la Clínica Materno Infantil San Luis, esperando ser remitido al Hospital Internacional de Colombia para la realización de exámenes especializados y aliviar cuanto antes sus dolores. Estoy haciendo plantón aquí en Comeba EPS en administrativa, ya que llevan vulnerando los derechos de salud de mi hijo. Sebastián es un niño de 12 años de edad con dos tumores cerebrales con metástasis en su cabecita. Y la EPS Comeba desde el 28 de julio que estamos aquí en la ciudad de Bucaramanga no le han dado una respuesta positiva a la salud de mi hijo, ya que han hecho y deshecho para evadir los derechos que tiene el niño por su condición. Más de 20 días, asegura esta barranqueña, lleva esperando las órdenes que aún no llegan. Marjorie dice que no se marchará de este lugar y se mantendrá en plantón hasta obtener respuestas para su hijo, paciente oncológico por parte de la empresa prestadora de salud Comeba.